Clase 9. Marco teórico de las motivaciones sociales y los motivos sociales básicos. Introducción. Horvitz indica que la situación social puede crear motivos. Él cree que estos motivos son paralelos en el caso social o psicológico, es decir, lo que el grupo puede influir en las personas y la persona, su modo de pensar puede influir en el grupo de modo paralelo. Si recordamos también a Festinger, que pone de relieve que la motivación social es aquella que lleva a la conducta social y entendiendo por conducta social, la que implica la interacción con otras personas. Por eso acá les pongo un pensamiento de Henry Ford que nos menciona. Juntarse es un comienzo, porque cuando nos juntamos tenemos que entender a las otras personas. Visualizar nuestros objetivos de estudio, trabajo, etc. Seguir juntos es un progreso, quiere decir que ya nos estamos entendiendo y trabajar juntos es un éxito. Contenido del tema. Marco teórico de las motivaciones sociales. Uno de los puntos a tocar en este tema es el estudio de la agresión social, que afecta el autoestima o estatus social a través de la manipulación de las relaciones interpersonales. Y estas se presentan a nivel directa o abierta, por ejemplo, con la confrontación entre el agresor y la víctima con ataques físicos, verbales y autolesiones. Y la agresión indirecta o relacional, conductas que dañan a otros indirectamente como rumores. Teorías psicológicas y las motivaciones sociales. La motivación social se dedica a estudiar los factores externos o de situación que se cree ejercen efectos motivacionales sobre los seres humanos. En el estudio de la motivación social se acentúan los factores externos, es decir, todo lo que está fuera de las personas, lo que se produce en medio de situaciones. Aunque como afirma Koffer, la atención se centra también en las características internas, es decir, el propio sujeto, que están permanentes en el individuo, ya sea por su cultura, sea por sus creencias, por sus costumbres, sus hábitos y el modo de vivir. Ahora veremos algunos aportes de las teorías psicológicas y las motivaciones sociales. Empezamos por la corriente conductista. Sabemos de ella que se basa en la teoría del aprendizaje asociativo, aprendizaje por asociación. Y por otra parte, también nos reafirma que no solamente los motivos influyen en el aprendizaje, sino que los motivos también pueden aprenderse. Por lo tanto, la motivación social canaliza dicha energía hacia la consecución de metas u objetivos específicos. Las metas hacia las que se dirige la conducta son sociales, ¿ok? Porque vivimos en una interacción con otras personas. Por lo tanto, la conducta social, según la corriente conductista, se caracteriza no solo porque su meta es social, sino porque tiene en cuenta los objetivos de los demás. Lo cual se va reforzando a medida que se dé esta interacción. Teoría psicodinámica. Esta teoría está basada principalmente en los motivos inconscientes. Son aquellos motivos que nosotros lo conocemos como reprimidos y sus derivaciones. La meta principal, según Freud, de todo individuo es la obtención del placer por medio de la reducción o extinción de la tensión. Que producen las necesidades corporales innatas. Es decir, el tener hambre, el tener sueño, el tener la necesidad de tener una casa, un hogar, una familia, un trabajo, etc. Freud menciona que el sujeto, conforme va creciendo, desplaza esa ligación que tiene con la figura materna a la sociedad. Y lo enfoca la sociedad como si fuera el claustro materno que le brinda educación, que le brinda trabajo, que le da amor fraternal y que puede lograr muchas cosas en conjunto porque va desarrollando sus motivos sociales. Según el enfoque de la corriente humanista, el motivo nuclear es el ser quien uno es verdaderamente. Son los esfuerzos del self, que es el yo, o tendencia a la autorealización, formando un sistema motivacional supraordenado. Y que este motivo abarca todos los esfuerzos del organismo, es decir, del sujeto hacia su crecimiento y desarrollo personal. Y la sociedad forma parte de uno de sus peldaños. Quiere decir que definitivamente, si no se integra a un grupo, no es parte de un todo, no habrá cumplido llegar hacia su autorealización. Los motivos sociales básicos según Susan Fish. Ella presenta cinco motivos sociales básicos. El primero, la pertenencia, que es la necesidad de pertenecer a un grupo. El segundo, la comprensión compartida, conocerse a sí mismos y entender a los demás para adaptarse a la vida en grupo. El tercero es el control, que impulsa a las personas a sentirse eficaces al tratar con otros y consigo mismas. El cuarto, es la potenciación personal, que hay una necesidad de sentirnos especiales como individuos y miembros de un grupo. Y el quinto, es la confianza, que hace a las personas más adaptables y cooperativas en la interacción. Los motivos sociales secundarios presentan dos características. La influencia, que se basa en nuestra individualidad y decisiones. La conducta ética, la sociedad secta como correcta con referencia al código moral. La obediencia, se da como respuesta a la orden de una persona con autoridad. Sus factores son la proximidad a la víctima. Cuanto más cerca está la víctima del participante, éste obedece menos a una orden de lastimarla. Proximidad a la autoridad, cuando más cercana esté a la autoridad, más obedientes son los participantes. Responsabilidad, si el experimentador se responsabiliza del daño, la obediencia es alta. Pero si recae en el participante, la obediencia disminuye. ¿Por qué se da la obediencia? ¿Cuáles son sus razones? Se puede dar por una gratificación personal. Se sienten poderosos y libres cumpliendo las órdenes. También se puede dar por un beneficio material. Pueden conseguir una promoción personal. O también se puede dar por el rol que desempeñamos. Que incluyen reglas para seguir las órdenes de otros. La conformidad. ¿Por qué nos conformamos? La conformidad se da por presión social. Y a su vez se divide en dos. Presión social normativa e informativa. Presión social normativa. Las personas actúan por el miedo a que el grupo les rechace. Se conforman para ser aceptados por el grupo. Y se presenta una simple sumisión. Presión social informativa. Una persona utiliza el grupo como fuente de información. Equipara sus actitudes y comportamiento a los del grupo. Se produce una aceptación privada. Y hay un cambio de comportamiento público y privado. Aspectos de la conformidad. Se presenta, por ejemplo, la tarea. La conformidad es mayor cuando la tarea es difícil o ambigua. El individuo. Afecta la probabilidad de sumisión. Y en el grupo. Cuando el grupo aumenta el grado de conformidad. Se puede ver amenazado. De la teoría a la práctica. Veamos dos casos. El análisis según Susan Fish. El motivo de pertenencia se presenta en el siguiente caso. El club de ciencia lanza su convocatoria para un voluntariado. Las amigas de Brenda se inscriben de inmediato. Y ella decide también hacerlo. Ya que desea pasar más tiempo con sus amigas. Y que no la dejen de lado. Motivo de potenciación personal. Percy es líder del club de ciencia. Él comunica que va a realizar un proyecto para disminuir la contaminación a nivel nacional. Además, el club participará de un fondo internacional para hacer más proyectos. Todos los miembros del club aplauden su iniciativa. En conclusión. Hemos visto que la agresión social se puede mostrar de manera directa cuando ataca directamente al sujeto, sea verbal o física, o indirecta por medio de los chismes. Por otra parte, tenemos que las teorías analizan mucho el tema de motivaciones sociales. Como el enfoque modelo conductista. Que nos dice que nosotros aprendemos por modelos. Aprendemos por reforzamientos. También el enfoque psicodinámico. Donde nos menciona que la sociedad viene a ser nuestro claustro materno donde nos desarrollamos. Y el enfoque humanista. Que si no aprendemos a vivir en sociedad, no llegamos a la autorealización. Por otra parte, los motivos sociales básicos propuestos por Susan Fish. Que son la pertenencia, la comprensión, el control, la potenciación personal y la confianza. Que si los desarrollamos como corresponde, habremos logrado nuestra independencia personal. Y ser aceptados por un grupo. Ya que nosotros vamos a demostrar que sí podemos lograr muchas cosas. Y esta vez en su conjunto. Por eso hablamos de motivos sociales. Gracias. 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 Gracias.